En el centro ya no es quemado, bueno, no es el rito probado Desañó a los barrios de la tierra, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Desde las tías detallero, en el medio de los dedos Cuando solo nos da así, cuando quiero, te lo voy a estar bien En el centro ya no es quemado, en el centro ya no es quemado Desañó a los barrios de la tierra, sin tu mirada, sin tu mirada Desde las tías detallero, en el centro ya no es quemado En el centro ya no es quemado, sin tu mirada, sin tu mirada Desde las tías detallero, en el centro ya no es quemado Desde las tías detallero, en el centro ya no es quemado ¡Gracias!